y qué onda a todos muchachos bienvenidos a mi canal a un nuevo unboxing de la op 02 de one piece vamos acompañado a ver esta triste historia vamos a ver qué tal nos va como siempre cargándola con los paquetes creo que esto no tiene ningún orden especial lo vamos a quitarse por acá para ordenar en el futuro y de moléculas a ver enfoca ahí está ahora falló tripulación cartitas de las impel down ya cartitas de las negras van apareciendo el sur buggy como rara y atrás tenemos un empezamos grosero con un orden y el don que hoy trae promoción no sigamos el tono ahí está de 10.000 años para que enfocara y una guanda impel down frankie de las del film de gusta cuadro y lian aquí está el líder barba blanca y que tenemos atrás una gina como rara y pero atrás tenemos otra barba blanca ahora no te enfoques hoy si partí bien el sol y se la tijera ok digámosle el oars junior vamos enfócate gracias evento verde tenemos solitaire do ura do ura simple down full body moria eventito azul zuru monkey di luffy nice cerrara otro garb cerrara pero no y h la te gracia de circulación de barba blanca una ventito azul jim ben bledman acaba acaba si este vato está bañado aquí un don quijote rocinante pero no entonces chapa el minotauro rara evento como como rain y este es rara o super raro está super raro así que ya van dos faltan 8 luffy azul dominó blocker demorado para ser más roto el deck us up del fin por favor enfocarnos gracias evento rojo de barba blanca y estamos seguimos otro bloque del moradito yango un kuma un inurachi hubo agar de líder para la colección un chiqui morada rara y atrás tenemos un hobby raro jugable por cierto de o especial tierra de guano evento verde magura ya vamos a arreglar lo que es la lucecita porque en como mucho lo que el coste 3 o que se han tomado no evento hydra el apoyo de barba blanca correcta con el humo está en rara correcto y un zorro rara también cuando están rara esta normal es que que se ve rara esta es la rara estas dos carros y yo su todavía no sacamos la vemos por acá jimbe del film lejen ya sacan y evento negro por favor ahí está jugador y un zorro eso lo andaba buscando my house puros capitanes de la marina de la película ni humo y una suma como rara y detrás tenemos a mí se llama en serio donde más que acá un poquito aquí está el don especial tú 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 chan hay evento en los negros otros oro y es para el de glock o para el de rojo azul para el de cromo sur un manhau más capitanes del merecer a la madera activa y banco emporio y banco líder y líder sadi a ver líder pata y atrás tengo q dos raras más ya tenemos el don especial aunque hay siguiente sobra a veces salen algún de bueno de los minks sería bastante interesante la verdad no sé por qué genera tanta sombra está en el down frank y un evento verde otro capitán citó cocodal hubo una boda hanko porque ésta es jugable y aquí está en una toque otras tres más marco nice esto se vende y atrás tenemos un paradise top suja el evento el evento verde el ataque que podió a abrimos orts junior evento solita aire dobra y perdón doberman pulvari doberman otra hancock con atacar una carta y descarta una después tres partes de tu mano a mi naves mocha más deus este no sé si se ocupa y atrás tenemos una llama todo este se ocupa vimos sólo tenemos dos super rares todavía estaba para la colección de las waifus esta otra autora falló el bar y que como ya era de hielo otro y una suma rara y atrás tenemos en el potente y ssr en sólo un porcats de eis rara y súper aún no pagamos la caja le damos tres es operado y dos secret esperemos que los secret nos levanten ahí ahí está dominó siento que no está enfocada así ahí estamos démosle us up del film jango jango aquí está el líder magueyang no lo tenía atrás tenemos a un anja que no es jane a bala o jane val pan javal como se pronuncia ripio de nombre joder hermano y atrás tenemos una gina va para la colección de waffles ahí está abrimos saldé estamos enfocada por favor barba blanca ahora estamos a esta está no mucho bueno la que más necesitamos es a la otra la que estufla andaluz y tuta azul remoto no sé si es terremotos o es este es un año y un monkey dee luffy como raro y verdad y como rey si o no te desenfocaje y esto es bien va a ser más y aquí evento moradito me comamos y transformado y uca malán a baje está baneado tachigi belmere para cuyo douglas boleto aunque digar raro y atrás creo que otro de un este bueno esto es bueno es vuelva super rare llevamos cuatro faltan seis abrimos y jimbe del film estamos y todo negrito otro zoro nice para el de un rocinante pero sin antes más out y si enfocas nada por favor no no me vegas con ese problema ahorita porfa ahí vamos a por ahí digamos en y corren no había salido primera que me sale el líder sand y el rojo perdón verde azul en la rara que sería mister 3 el elegante y atrás tenemos un evento de maquillán abrimos tu futuro tú movidic a ver guanda perdón frank y llama no sé qué está un berri crocodile no me voy a mover mucho era de hielo week bay ok vale sí y ya magueyang como ferrari esta no vende el de aquí por favor grafalo aquí vamos y demora creo que tampoco había salido lleno nato guía solo faltan otras dos para el de por ley mister trick como rare y atrás viene una super rare vamos a ver que nos toca si esto enfoca por favor no me miras así lo ayúdame y enfoca la cámara el focus no lo vamos a dejar aquí y como super rare tenemos a un cusan este buena esa es buena hasta el momento en ninguna sr seguimos abrimos abrimos mal para variar o creer que aún no nos ha sacado ninguna ciclo de grafo lo y de un wing dominó uso de comor y a saúl diango o ninguno de rara tenemos a míster 2 y aquí está la primera data de youtube este es su padre y atrás tenemos a no solo esta es esta es la secret esta es la secret esta es la secret aquí está pero pero arte pero el arte aquí tenemos unos 37 dólares por ahí abrimos los abrimos el la 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 pero que le hace este usado el video muchachos que si realmente me gusta me gusta comparte lo Un Zephyr, un Phil, un Zephyr, un evento morado, y un Smokka, Ferrari, vimos, mal como siempre, no ha salido ni un Adadan, que extraño, la que más necesito no sale, y no me va a salir al parecer, no me va a salir, tan rara es, en serio, enfocar a la cuestión. En serio, tan rara es la Adadan, evento rojo, Nekomamushi transformado, y no quiero enfocar esta cuestión, Nekomamushi, Tatch, Nyukamalan, Kumil, Abadji, la Weona, el Weoncito, la otra Weona, más Deus, Ripio, quiero ver, R de Ripio, y una Yamato, esta es, güey. Está para monguar, por favor, no desenfoques, super raro, llevamos 2, 4, 5, 6, y una Secret, Jinbe, y no estamos sacando la que quiero sacar de la roja, que es la nana, uy, un rellinante, otro My House, nada, Nico Robin, Mr. Dogs como primera rara, y ¡pumba! Edward Newgetto, esta sí es, ahí estamos. Y así sale mucho mejor. Roro no a Zoro, por favor. Enfoca aquí, te vas, te enfoca ya, y enfoca aquí. Ahí estamos, Roro no a Zoro, Moby Dick, Spinks, Wanda, evento azul, la, 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 capitán, aquí está, Demenda, Dan, solo una. Y necesito 4. Uh, Kinemon. Shiryu de la lluvia. Y metieron Volcan, evento, no he salido de evento negro. Qué raro. Franky del Film, el pequeño Ors, Toritaire, Doura, lo que necesita otra, Dan, Crocodile, te piden el del negro, oh, el Mercosur no había salido, oh, ni este, ni Don Flamingo, primera vez que lo veo. Uh, Diabro Jumbo. Uh, este sí también andaba buscando vista. Uh, y atrás un Brook, ¿en serio? Es rara, interesante. No sabía que era rara Brook. Bueno, pues, es el último sobre, y aquí tienes que salirnos la, la última, este, super rare. Bueno, Secret, si es que no, ya no salió y, pues, no la vi, que lo dudo, porque se echan de ver. La textura cambia. Así que último sobre. Vamos a ver qué nos toca de la última Secret, si no, qué estafa, mira, Omoji. ¿Cómo es? Sentumaru. Komile. Evento rojito. Shiryu de la lluvia. Y, vamos a ver, por favor, que me levante la, la cajita. Algo, ah, ya sé. Eh, esta es la de, la de la película. Sí, la UTA. Nice. No, ni tanto. No, en serio, esta carta es tan pobre. Qué triste. Bien, vamos a abrir estos paquetitos blancos. Según eso son 33 tipos. 7 por sobre. Vamos a ver. Leader Monkey Doofy. Kaido, eso creo que eran de los primeros que se daban. Eh, quiero ver el evento de Sony. No, Sony. Sí, Sony. Sí, sí. Usen Sony. Eh, una Bonnie. Gecko Moria. Love Love Melon. Y... Brasho Bomber, evento morado. Este es el líder que viene, que viene en el deck, el estructurado. Y vamos a ver que nos viene en la Promotion Pack. Con seis diferentes. A ver si nos levanta un poquito el ánimo esta. El sobre viene podrido. Ahí está. A ver. No quiere pasar. Ahí estamos. Uh, rocinante. Qué tan cerca tengo que ponerla para que enfoque. Ahí está. Do Quijote, rocinante. Bueno, al final solo obtuvimos, eh, esto. Serían dos, cinco, seis, siete, súper raras, aunque la caja dice diez. Y dos las, este, la Secret. Y la, como sea, la promocional. Pues, fue la peor caja que había abierto hasta el momento. Así que espero que les haya gustado. Si fue así, regalame un like. Suscríbanse y comparten el video. Nos vemos en un próximo video, gente. Chau. Espíjense, nos vemos. Chau.